Quien está en línea, vamos a repasar, a recordar dramáticamente el 15 de mayo pasado en la ruta 215, en el atardecer de un día de semana, un atardecer de un día de cielo diáfano, de esos días que uno supone son días de tranquilidad, de final de jornada, muy cerca de Bransen, muy cerca de la rotonda conocida como la rotonda del puesto cabinero en Bransen, se produjo un accidente de características bastante extrañas, por cierto, porque regresaba de su trabajo de Bransen Facundo Cot, en realidad Facundo creo que tenía 31, 33 años, ahora lo vamos a aclarar bien, y trabajaba en Bransen, había pasado por la sala o por la delegación municipal de Loma Verde, estaba trabajando en Bransen, regresaba a su casa y de pronto fue embestido casi de una manera extraña, insólita, por una camioneta que conducía un conocido médico, conocido médico de ranchos y conocido médico de Loma Verde, durante muchos años desarrolló sus tareas a cargo de la sala de auxilios, de primeros auxilios de Loma Verde, y el accidente entre una camioneta que conducía el médico de alto porte, de gran potencia, y el vehículo que conducía Facundo tuvo las peores consecuencias para este joven de Loma Verde. Han pasado cinco meses, hace 48 horas, amigos, familiares y vecinos hicieron una manifestación y una marcha en Bransen hacia la fiscalía, exigiendo justicia, yo creo que exigiendo mayor celeridad de la justicia, porque es poco lo que sabemos del avance de este expediente y de esta causa. Lo hemos convocado al veterano de guerra, Fernando Cot, médico veterinario, el papá de Facundo, que ha accedido a dialogar con nosotros y hay mucha expectativa por lo que Fernando nos cuente, por lo que nos pueda informar, porque creo que han sido cautos, creo que durante todo este tiempo han procurado mantenerse casi guardando el dolor que deben sentir junto con Mariana, su esposa y madre de Facundo, pero llega el momento de manifestarse y de decir que cierta cautela no significa resignación y mucho menos resignarse a no tener justicia. Fernando, amigo, me gustaría mucho charlar con vos, como hemos charlado tantas veces, de otros temas y de otras circunstancias. La vida, donde la muerte es una cosa tan normal, aunque cueste sobrellevarlo, nos lleva a charlar de este tema. Te mando un abrazo grande, te agradezco por esta atención, te saludo y lo primero que te pregunto es cómo están a cinco meses de esto, que es lo importante, cómo están Mariana y vos, anímicamente, de salud, de salud mental, cómo están atravesando esto. Buen día Rubén, ¿cómo estás? Bueno, un saludo muy especial para vos y para toda tu gran audiencia. Buen día para todos y, bueno, primero darte las gracias por permitirme este espacio. A ver, estamos tratando de ajustar, Fernando, porque estamos saliendo un poquito abajo, pero bueno, si nos ayudas... No, pará, 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 capaz que soy yo por el micrófono mío. No, 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 ahí estábamos con Fernando, seguramente vamos a mejorar un poquito. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, perfecto, perfecto, ahí está. Bueno, era el micrófono mío. Bueno, lo que pasa es que estaba hablando mate. Bueno, vuelvo a repetirte, profundamente agradecido por darme esta oportunidad, tanto Mariana como yo, como Facundo. Bueno, ¿cómo lo estamos viviendo? Y bueno, mirá, no hay una explicación. No hay una explicación. Es como si... No sé, no hay una explicación porque no... A ver, es como un fuego que te arde adentro y te prende fuego y... Que tampoco sé, porque me he quemado a veces con una olla o con una pava, pero nunca agarré una brasa, pero es como tener un incendio grande dentro del alma, dentro del corazón, dentro de las tripas. Estamos bastante destrozados. Lo que pasa es que, bueno, yo empecé a salir recién ahora, estuve dos meses y medio encerrado en casa, no quería recibir absolutamente a nadie, a nadie. Al único que recibí fue a Marcelo Cita, a ver de Ana Garra de Malvinas. El único. Después no quería recibir a nadie. Ni mis clientes, ni mis amigos de acá de Loma Verde, ni nadie. No quería ver a nadie. Me la pasaba viendo el caso de Loan, y nada más. Y alguna serie policial, y nada más. Mi mujer no, mi mujer es más... No hace falta que agregue, porque en la presentación yo dije, veterano de guerra de Malvinas, y no lo dije solamente por ponerte en contexto, sino porque en estas circunstancias, uno presupone a aquellos que hemos vivido toda la distancia, uno presupone que alguien que vivió la guerra, por allí está más curtido, está más... No, no, no le entran estas balas de la desgracia. No, 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 la guerra... No lo aclarás. Yo le decía en el velorio a mis compañeros de Malvinas, serían como 30, 40 que vinieron, y le decía a Marcelo, que Albocha, que son dos de mis amigos más profundos, dentro de la guerra, son todos muy amigos, porque somos todos hermanos de guerra, de guerra, pero no, esto no, la guerra para mí pasó a quinto plano, a sexto lugar, a quinto lugar, ya no existe más Malvinas para mí. Ya Malvinas no existe más. Existe, bueno, sí, cuando me encuentro con ellos, cuando charlo con alguna persona que después te voy a contar lo que me pasó, pero la guerra no existe. Si vos me decís a mí que alguien me garantiza que me devuelven a mi hijo, con la condición de que tengo que volver a Malvinas y a Primera Línea, o directamente en frente de todo un regimiento enemigo, y yo me voy, con tal de que lo devuelvan a mi hijo, y por lo menos que se quede mi mujer con él, a mí la guerra no sirve, ya no me sirve la guerra, no es nada, la guerra es una cosa más. es una batalla de San Lorenzo para los chicos de hoy, que la recuerdan el día del 17 de agosto y ya está, para mí la guerra no existe. No, no, esto no es ni la guerra, no es ni la guerra, esto no es ni la guerra. Nada. Y bueno, y acá estamos, Mariana, por supuesto, vos pensabas que yo por ser habido de una guerra iba a ser un poco más fuerte y que las balas no me iban a entrar, pero no, en este caso el más débil fui yo y Mariana está un poco más, no sé, pero tenía más fuerzas, fue la que empezó a sostenerme, porque la que me sostenía era ella, y ella arrancó enseguida, salía, iba a la calle, yo no podía ni siquiera, no soportaba que la gente no me a ver, me saludaba, pero no porque estoy enojado con la gente no me a ver, porque no, todo el mundo estaba solidario con nosotros, pero no soportaba recordar la muerte de mi hijo, entonces estuve encerrado mucho tiempo, hasta que bueno, decidí ir a una psiquiatra, porque el médico me dijo que vos no podés seguir así, teníamos ataques de pánico todas las noches, todas las noches en la sala en mi casa, todas las noches en la sala en mi casa, hasta que bueno, estoy medicado, estoy bajo tratamiento psiquiátrico, y estoy bajo tratamiento psicológico con la doctora Romina Tarquini, excelente ayuda, excelente apoyo, encontré una de casualidad, una psiquiatra muy buena, y que había estado en el plan, en un plan que se hizo en los años atrás para los problemas mentales de veteranos, así que conoce bien lo que es tratar con un veterano, de casualidad, así que con ella más o menos, y a base de pastillas que yo jamás pensé, ni con Malvinas pensé que iba a tomar pastillas, andamos, pero bueno, las mañanas se hacen muy difíciles, porque todas las mañanas desayunábamos juntos, yo me encargaba de despertarlos, era medio dormilón, las tardes lo mismo, llegaba y lo primero que hacía era ir a saludarme a la veterinaria y, doctor, se va a hacer unos mates, doctor, y tomábamos mate y me contaba, tenemos, qué sé yo, y ahora nada, viste, y te quiero corregir, no fue un accidente, fue un asesinato, y te voy a decir que el doctor famoso es Ángel Ciri, para que la gente sepa, yo sé que vos capaz que no lo podés nombrar, yo lo voy a nombrar, el famoso doctor que estuvo en el hospital, que estuvo en Loma Verde, como, en Loma Verde tenían como una distinguida figura, cuando yo llegué acá, Loma Verde hace 32 años, 33, era una figura distinguidísima, bueno, esa distinguida figura es el doctor Ángel Ciri, que es el que junto con su pareja, novia, amante, no sé qué, Flavio Koblowski asesinaba a mi hijo, podían haber hecho más macanas, porque como venían, podían haber hecho un desastre, muy grande, pero le tocó a Facu, ¿cómo venían? A ver, Fernando, perdóname, perdóname que mezcle, mezcle en el mejor sentido, este sentimiento que estás transmitiendo y que nos conmueve a todos, con alguna información para que no se vaya perdiendo de la memoria cómo fue todo aquello, vos decís, acabás de nombrar a Ángel Ciri y quien lo acompañaba, que es un apellido difícil, Flavia Koblowski, ¿cómo es el nombre? Flavia Koblowski, con K, con K, y vos decís, podrían haber hecho un desastre, ¿qué información tenés y qué existe? Bueno, yo te voy a decir lo que me contaron así, como se llama, lo que es el hablar de la calle y lo que sé por lo que declararon. Hay testimonios de gente que los vio en la ruta. Hay testigos y que declararon y hay un testigo, el primer testigo se ofreció a declarar solo. ¿Y qué dijo? Se ofreció a declarar solo, ya iba decidido a declarar solo que, bueno, este hombre venía en un camino de tierra ya discutiendo, está saliendo de un campo un encargado que es el hermano de una señora de acá de Loma Verde. No puedo darte los nombres porque no se puede. Está saliendo del campo y, bueno, hice una maniobra pero arriesgadísima porque no lo llevó por delante de casualidad porque venía ciego, venía todo lo que da por un camino de tierra ciego y una camioneta Reinser a todo lo que da en un camino de tierra no la manejás muy, no la... No hay forma de llevarla bien. Tenés que ser muy hábil para andar en el campo y este hombre... Bueno, sí, este hombre estaba acostumbrado y no andaba en los caminos de tierra porque tenía todas sus actividades en los caminos de tierra. Así que lo esquiva a este encargado pero lo esquivó mal y así como lo esquivó siguió a todo lo que da se sube la ruta a los 15 en el que está sería es un camino de tierra que le llaman la bajada a Monteviejo es antes de... Digamos, a ver, pasando el primer puente es el Borombón es la primera bajada de tierra a la izquierda es la que te lleva al Old Tanking te lleva al Tamborombón y te lleva a los más verdes en el camino de tierra. Sí. Bueno, sube por ahí y subió como subió subió como vos podés entrar al baño de tu casa uno cuando vas al baño de tu casa vos no mirás nada vas al baño y prende la luz bueno, esto es lo mismo. Entonces un camionero hizo una mala maniobra me contaban de que el camionero no podía tener el camión porque se le movía el acoplado por un lado para el otro y bueno y por lo que tengo entendido yo voy a hablar por lo que me contó un testigo que lo dijo él que ella le dijo bueno, entonces nos matamos todos y volanteó el auto y ellos no se mataron por desgracia mataron a mi hijo que Facundo venía tranquilo ¿Cómo es esa frase de nos matamos todos? ¿Quién pronuncia eso? Por lo que tengo entendido fue ella dicho por él nos matamos todos dicho por él y si, iban peleándose qué sé yo se habrá querido matar no sé no quería que lo dejara qué sé yo no sé iban peleando entre ellos entonces eso me lo contó un testigo que se lo contó él y él a los gritos mira lo que me hiciste hacer mira lo que me hiciste hacer mira lo que me hiciste hacer este eso me lo contó un testigo una gran persona que también una persona de rancho una persona para mí es una persona muy seria una persona de rancho ¿Todo esto figura en el expediente, Fernando? Todo, todo figura en el expediente todo 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 ¿Y la causa hasta ahora este qué 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 movimiento ha tenido la causa? Bueno para que te cierro lo de Facu perdóname y y bueno Facundo venía de venía de trabajar no venía de otro lado venía de trabajar de salir de la rotonda camino de loma verde y atrás de él viene otro camión y el camión venía despacio porque si no hubiera sido un desastre si no el camión se lo lleva puesto a Facundo también el que venía detrás de Facu y Facundo era un tipo que no andaba ligero porque era tan miserable con la nata que él no andaba más en la venta para no gastar nata entonces venía del espacio y venía con una yo sé porque le había dicho a la novia por teléfono cuando sale del trabajo no, no no voy para tu casa me voy para la casa voy para casa que mamá me está esperando con un perfume que me compró que era fanático de los perfumes y voy y no llegó no llegó por este hijo de puta y perdóname la expresión pero me sale otra cosa no, no, no tengo otra forma de calificarlo no tengo otra forma de calificarlo porque me sacó lo único que tengo en la vida es lo único que tenía no había otra cosa y bueno el tema es que a él le toman una declaración en la comisaría a él ya no sé el testigo que venía detrás de Siri se baja y tengo entendido no sé algunos me dijeron que lo agarró de cogote otros me dijeron que le pegó y a los gritos mirá lo que me hiciste hacer mirá lo que le hiciste al pobre chico mirá lo que hiciste qué sé yo bueno ese es el primero que va a declarar a la policía y después es el primero que se ofrece a declarar a la fiscalía este yo hablé con él y le agradecí después con el testigo a mi hijo bueno a mi hijo le secuestraron los celulares a mi hijo el muerto le secuestran los celulares a Siri no a la hembra de Siri tampoco a mi hijo quedaron los dos coches secuestrados tanto el de mi hijo como el de este hombre y quedó el cuerpo secuestrado es decir yo tengo el cuerpo en un ataúd en el cementerio pero no podemos disponer del cuerpo de Facu nosotros la intención nuestra es cremarlo y no podemos disponer del cuerpo de Facu te pregunto Fernando estuve me presenté te escucho te escucho te escucho cuál fue la más o menos la imaginamos y la suponemos pero vos y Siri se conocían de muchos años se cruzaron mil veces te habrá atendido si pero yo nunca le dirigí la palabra porque nunca porque era aparte me lo educaba porque nunca saludaba así que la única experiencia que tuve con Siri fue un día que estaba en la que eso no me olvido más estábamos trabajando en el frigorífico yo tengo un pico de presión muy grande por una bronca que me había agarrado y mi gran amigo Miguel Farina me lleva al hospital y me tocó que me atendiera él y para la presión me dio una búsqueda inyectable así que no tiene sentido Fernando que yo diga importa nada mi opinión pero da la casualidad que hemos tenido el mismo concepto de este médico a lo largo de los años yo he tenido el mismo concepto que vos desde siempre y creo que una sola vez me tocó cruzarlo en una guardia también pero bueno esto no hace yo en esa mente en lo más verde ni lo saludaba porque el tipo no saludaba el tipo no saludaba si vos no me saludás yo no saludo yo saludo a todo el mundo Carlos Magal y después de después del accidente intentó él algún comunicarse con vos con Mariana no ni él ni la mujer ni las hijas que la mujer y las hijas eran muy amigas de mi señora porque vivían vivían fondo el fondo de la casa materna o paterna de mi señora daba con el fondo de ellos y vivían hablando tejido de por medio un tejido viejo imagínate nunca nunca hubo un intento el tejido se vence así que tejido de por medio charlaban miles de veces y jamás se comunicó nadie nadie no me interesa que se comunique si de conmigo a mí no me interesa a veces mide la voluntad el arrepentimiento no pero no se puede medir nada de esta persona y mejor que no se comunique conmigo mejor porque a ver si se comunica conmigo va a ser comunicarse con un trabajo de alto riesgo conmigo no se puede comunicar porque yo no tengo no tengo no sé si voy a tener los límites como para escucharlo está bien no me interesa no me interesa que ha pasado con él este en la justicia este en estos cinco veces nada absolutamente nada eh hay un camión empiezo por el límite te pregunto ¿él está habilitado para conducir? si no está habilitado para conducir ni siquiera le han quitado el registro está habilitado para conducir está habilitado para hablar con su teléfono ella también tiene su teléfono los únicos teléfonos que secuestraron son los de mi hijo pareciera que mi hijo hubiera sido el asesino a él no le secuestraron el teléfono ¿te lo devolvieron esos teléfonos? ¿eh? ¿te lo devolvieron los de tu hijo? después de cuatro meses de estar rogando y pidiendo y terminando mandando un pronto despacho a Fiscalía General después que terminé que se me acabó la paciencia ¿y en la Fiscalía cómo te atienden a vos y a Mariana que son los los querellantes? ¿cómo, cómo? en la Fiscalía ¿cómo los atienden habitualmente? bueno, eso te iba a contar a la semana del accidente o a los cuatro días no me acuerdo la verdad que no me acuerdo la verdad que hay cosas que no me acuerdo hay veces que no acuerdo lo que con quien hablé ayer está bien pero bueno los poquitos días y fuimos a hablar con mi señora a presentarnos en la policía hablar con el comisario por el tema de los celulares entonces el comisario me dice mire yo no se los puedo dar qué sé yo qué pincu por esto por esto por esto bueno, está bien me atendieron de maravilla ¿sabes lo bien? cada vez que voy lo bien que me atendieron en la comisaría de de Branche de Branche sí, sí con el respeto con el respeto que me atendieron ¿cómo corresponde? sospecho de que sospecho por lo que tengo entendido que hay algunas policías que están muy enojados con este hombre sospecho me parece que hay gente que está muy enojada con este hombre porque ya aparte era un tipo que andaba en contramano que andaba ligero por lo que me contaron yo no sé yo no hablo de son chumerios yo te pregunto Fernando tratándose de un profesional médico un hombre ya adulto bien adulto y todo esto que vos me contás este en algún momento se le han hecho estudios psicológicos no, no sé no sé eso es la verdad que no tengo ni idea porque la verdad da para pensar que viste cuando vos decís de alguien este tipo no está bien no, bueno no sé porque ya te digo yo no sé yo no lo vi nunca más la última vez que lo vi porque vos perdóname Fernando yo sé que para vos y para Mariana tu mundo es facundo está claro pero también los conozco a ustedes y sé que son comprensivos y digo si esto sigue así hay otro facundo esperando en el camino de este tipo bueno, bueno por eso ahora ahora te voy a decir cómo termina esto por eso te cuento lo de la fiscalía y después te cuento eso también te escucho atentos porque tengo aparte de eso que acabas de nombrar también tuvimos presencia nosotros con gente de eso fuimos a la fiscalía los 3-4 días salimos de la comisaría y bueno fuimos a hablar con la fiscal cuando llegamos a la fiscal este de entrada la empleada administrativa no nos atendió bien no nos atendió bien y menos le gustó cuando le dije si estaba la fiscal de parte de quién del padre del chico asesinado en la ruta 2-15 le dije y me atendió mal ya por teléfono también me atendió mal este eh 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 bueno me atiende la fiscal nos atiende la fiscal eh en la puerta prácticamente no nos hizo pasar al escritorio nos atendió ahí adelante escuchando la conversación el policía que está cuidando a la fiscalía escuchando la conversación de esa chica que está ahí en el teléfono nos atendió adelante me dijo pase a mi oficina y me dice que bueno ¿quiénes son ustedes? somos los padres del chico asesinado doctora ¿qué están haciendo ustedes acá? y venimos a dar la cara ¿cómo a dar la cara? sí sí venimos a presentarnos porque usted tiene que usted tiene que conocer a las familias del asesinado pero ustedes no tienen que dar la cara bueno nosotros somos así venimos a dar la cara porque usted tiene que conocer al padre al padre y a la madre y a la víctima porque ¿quién nos defiende a usted? a nosotros a ver la parte ¿cuál es la función del fiscal? acusar al asesino al responsable y en definitiva defender a la víctima la víctima en este caso somos nosotros está claro si yo no tuviera la posibilidad de 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 poder tener amigos que me han ayudado para poder solventar un gasto de un de un de un abogado que me represente la que me tiene que defender es ella la fiscalía es el estado defendiendo al ciudadano es el estado defendiendo a la víctima bueno no que sí que no que esto bueno y que desean veníamos a ver si nos pudiera devolver los teléfonos los teléfonos y dónde están los teléfonos y chicas dónde están los teléfonos y qué pasó con los teléfonos no tenía ni la más puta idea de dónde estaban los teléfonos de mi hijo bueno quedó ahí me dijo que me calmar que me quedara tranquilo de que bueno de que prontito ya vamos a arrancar no arrancó nunca no arrancó nunca primera para mí para mí para mí ojo lo digo yo Fernando Cot para mí la primera mentira bueno pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo vuelvo a llamarla no me pueden atender y este me me atiende una policía me dice bueno déme su nombre su teléfono le di mi nombre mi teléfono en 10 minutos la llama la secretaria que vendría a ser no la secretaria administrativa sino que el secretario que tiene un fiscal no me llamó nunca 48 horas esperando la llamada esos 10 minutos duraron 48 horas hasta que tuve la entrevista tuvimos la entrevista siempre pidiendo permiso siempre sin hablar con nadie no quisimos hablar con la prensa no quisimos hablar absolutamente con nadie me pedían de hacer marchas me pedían de hacer ruido en la fiscalía me decían vamos vamos gente familiares míos vamos tío vamos tío mi no era don Ferchu vamos vamos no 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 vamos ahí por los canales corresponde no 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 hasta que vamos a la agonafical después de un mes no después de bueno no me acuerdo el tiempo y nos pregunta que queríamos de vuelta doctora ¿qué hacen acá? ¿cómo doctora que queremos? queremos que lo llame indagatoria queremos los teléfonos doctora queremos explíqueme por qué mi hijo tiene los teléfonos secuestrados y este tipo anda con su teléfono celular por todos lados porque está su teléfono celular puesto en la puerta de donde atiende para que llamen para que llamen para pedir turno y es el de él doctora no no ustedes no se hagan problema que yo en una semana lo llamo indagatoria ¿lo llamaste vos? ¿todavía no ha sido llamado indagatoria? no así que fue la segunda mentira por parte de la fiscal cinco veces la 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 no una dos esta es la tercera las abogadas me dicen bueno vamos a hacer un pronto despacho y digo no doctora nos dijo nos dijo una semana vamos a respetar lo que nos dijo bueno bueno eso es decisión suya sí doctora vamos a respetar lo que nos dijo el viernes le digo doctora me talé así que hicimos un pronto despacho que se lo mandamos a la fiscalía general y ahí ahí empezó con algo ahí empezó esta semana de la semana pasada que fue devolverme eh los teléfonos previo a eso previo a eso mi sobrina la novia de Facu los amigos de Facu Facu no tenía amigos acá que lo querían todos los amigos de la peña de boca de con sus chicos no vinieron porque no podían pero los amigos de la peña de boca de rancho tenía amigos en Francia se había hecho conocidos de unos franceses que mandaron euros para comprar una palma acá los chicos que ahora enloquecidos con Facundo los compañeros de trabajo yo no sabía que mi hijo era tan querido te digo la verdad porque como era tan casado conmigo con nosotros en algunas cosas en su vida particular y bueno ellos se hicieron una pegatina de carteles pusieron un pasacalle de frente a la fiscalía y ahí con eso empezó a moverse un poquito que fue la entrega de los teléfonos yo sigo me atendieron en la comisaría de rancho de Brancing con qué respeto me entregaron los teléfonos la oficial principal hasta le costaba agarrar el teléfono de Facundo me decía porfa perdónenme que esté agarrando algo que es de ustedes y que ustedes no pero por favor oficial como nos van a pedir permiso háganle lo que tenga que hacer fijate vos cómo nos han tratado las otras cosas no quién me tenía que haber tratado bien o quién me tenía que haber dado pelota así que en definitiva yo sigo sin saber por qué este hombre y esta mujer siguen con sus teléfonos y por qué el teléfono de Facu es como si Facu hubiera sido el culpable porque había que ver si Facundo habló en ese horario y como si a ver como si la culpa hubiera sido Facundo no de él si si es claro cuando es buscarle el pelo al huevo si la quinta pata de gato así que y teniendo el teniendo el testigo del camión teniendo el encargado de campo que atestiguó teniendo el señor Rodolfo Fetti de acá que pueda atestiguar también pero además hasta el mapa del accidente porque el choque se produce en la mano de circulación de Facundo ellos se van a la mano de Facundo ellos se cruzan esto es una evidencia muy muy fuerte bueno teniendo el testigo de ranchos que venía detrás del camión que también lo vio el accidente que fue el que habló con él teniendo todos tenemos las cámaras del municipio hay un domo del municipio que toma justo justo toma ahí justo toma el accidente ah bueno viste que el domo va girando bueno justo que gira agarra todo el accidente mira vos y el intendente de Branson el domo de rancho no dale con rancho el intendente de Branson dijo tienen vayan a hablar con el secretario de seguridad tienen toda la afirmación a su disposición ya las vamos a sacar las vamos a archivar para que eso porque esto en 30 días se borra sin calcular que ya hubieran estado borradas si no las guardan porque a 5 meses del asesinato y la afirmación se borra a los 30 días ya hubieran estado borradas y bueno hasta que se me acabó la paciencia Rubén después que me mintió y que dijo en una semana lo resuelvo y no resolvió absolutamente nada armamos la marcha y en esta fui yo que le dije a las chicas armamos la marcha la primer marcha en la historia en Branson por periodo de justicia en esa marcha en esa marcha apareció la mamá y la nena y la hija de la chica que murió en el accidente llegando a Yepes en el San Borombón a los 20 días o al mes del accidente de Facundo que trabajaba en la YPF que la atropelló una mujer de Tandil bueno la mamá y esa nena que estuvo internada como 20 o 30 días en el hospital de niños fueron las dos a la marcha se apareció un matrimonio también con un hijo o una hija asesinada de no sé un matado no sé qué porque hablaron con mi mujer conmigo no hablaron ojo no llevaron carteles de ellos nada en silencio fueron a saludar a mi mujer y le dijeron nosotros estamos con ustedes así que nosotros fuimos los pioneros y lo que dimos el puntapié para una marcha la marcha fue casi dos cuadras de gente recordá Fernando para que quede recuerdo que esta nota va a estar en algunas horas ya va a estar en nuestro canal de Youtube a disposición de todo el mundo recordá el nombre de la fiscal la fiscal era la doctora Mariana Albizu de la UFI número 1 de Branson está bien este y y no hemos como dijo no hemos nombrado a los abogados que te acompañan o las abogadas que te acompañan ¿cómo, cómo? las abogadas que te representan a vos y a Mariana o abogados la doctora Solange Alonso Bernache de La Plata la doctora Daniela Blanco de La Plata y la doctora Alejandra de María de La Plata esas son mis representantes del juicio penal porque tenemos el juicio civil y bueno y el nombre la verdad el apellido de la doctora del juicio civil no me lo acuerdo porque la conozco por Fabi porque es una amiga una amiga nuestra y la doctora Luisina Pallero que es nuestra vocera nuestra vocera legal pero no está con esto es la que es la que hace todas las que nos llaman la que cuando hay que hablar sobre las cuestiones técnicas ¿es hermana de Mariana? ¿es hermana de Mariana? no es hija del hermano de Mariana sobrina de Mariana sobrina de Mariana Luisinita es la que hace cuando las abogadas no hablan no pueden hablar porque están ocupadas o a veces que no coinciden los horarios de la prensa de la prensa con ella ojo estas chicas están siempre bien dispuestas y me dijeron el periodista que quiera el teléfono pasáselo bueno ya después la producción te lo va a pedir para tenerlo tenerla siempre a mano Fernando y de ahora de ahora en más ¿qué es lo que esperan con Mariana? ¿o qué es lo que piensan hacer? ¿o qué es lo que están aguardando? y mira si te referís a a la parte legal espero que se resuelva lo antes posible que esta mujer porque todavía no está caracturada la causa así que no está caracturada está caracturada está caracturada como uno como una esa actriz dice que es un accidente no sé yo no entiendo la parte técnica eso no te lo puedo explicar la verdad que no entiendo y me hablan tanto que que llega un momento que me explota la cabeza me hablan tanto que llega un momento que ni sé yo sé que tengo un juicio penal y tengo un juicio civil en el juicio civil no se presentó nunca en el juicio civil no se presentó nunca cuando hubo que hacer la apertura de sobres de celulares míos tampoco de mi hijo tampoco se presentó en la en el juicio civil tuvimos dos dos este audiencias que se llaman no audiencias no si son audiencias conciliatorias como antes del juicio bueno en ninguna de las dos se presentó no se presentó en la comisaría no se presenta en ningún lado el tipo no lo encuentran para notificarse este y por otro lado lo que esperamos y esperamos nada poder seguir sobreviviendo porque yo no vivo más yo y Mariana no vivimos más pero tal vez nosotros tal vez Fernando pensá en que hay que seguir luchando porque haya justicia no no es lo único que me mantiene a ver Rubén y quiero por ahí no quiero extenderme más pero yo lo tengo que decir yo te lo tengo que decir aunque te robe unos minutos disculpame pero yo lo tengo que decir y ya que me das la oportunidad mi mujer y yo estamos viviendo para llegar a tener un buen fin con el tema del juicio pero viviendo para eso pero nuestro motivo de vida no lo tenemos más nuestro proyecto de vida era Facundo era el que nos iba a dar un nieto era el que iba era el que era el que era el que estaba pendiente de nosotros hoy Mariana o yo si tenemos que ir al médico vamos solos porque él se preocupaba de todos los detalles de la madre y del padre y de su novia así que también tenemos el acompañamiento de Anaverita Maidana que es la novia de Facu que es yo digo que la he adoptado como una hija pero pero después nada Rubén yo escuchaba el otro día a Soledad Pastoruti y me permití ver un ratito la televisión al mediodía el domingo en la Peña del Morphy y hablaba de las hijas y decían los hijos son el motor de uno bueno a mí se me fundió el motor Rubén y yo me quedé parado en la mitad de la ruta así que ¿qué querés que te diga? ¿qué querés que te diga? ¿sabés cómo termina esto? ¿sabés cómo se llama esto? esto es esto es esto es una vieja película porno de los 70 las aventuras del doctor Viagrero y su princesa rusa nada más que tuvo un final trágico como muchas películas eso es esto porque es charconer con lo que te dije te lo describí todo toda la joda terminó con la muerte de mi hijo entonces a mí ya Rubén me importa que pudiera llegar al final al final del juicio con mi hijo después no me importa nada no me importa la vida no me importa la gente no me importa nada nada mi familia y nada más yo estoy a ver me refiero no me importa nada en general de ojo mis amigos sí la gente que me quiere sí pero el resto no me importa un carajo qué quiere que te diga si vos tenés hijo es imposible es imposible abrir la puerta y te encontrás con una con una zapatilla no puedo entrar al cuarto no de todas maneras Fernando Facundo y lo que vos señalabas lo que el cariño que ganó de la gente las amistades que ganó lo que en su corta pero importante vida supo granjearse merece que siga vivo en el recuerdo de ustedes y justifica que sigan encontrándole razón a la vida para vivir por la memoria de un tipo que no necesitó una extensa vida para ganar todo lo que ganó y si hoy estamos hablando de esto es porque también Facundo ocupa un lugar tan importante en la sociedad que es merecedor de todo este relato de todo este informe de que sigamos de cerca toda la causa hasta que haya justicia y allí los abanderados de esa lucha por la justicia son Mariana y vos no hay otro Totalmente Totalmente Rubén dejame agradecerle porque sé que escucha y están ahí en la localidad de Ranchos dejame agradecer al intendente municipal porque gracias a la gestión del intendente municipal quiero que se sepa el amor que nos entregó el cuerpo enseguidita si no no sabíamos cuándo por eso lo pudimos velar al otro día si no no sé cuándo cuándo lo hubiéramos podido velar al ritmo de esta mina de esta doctora déjame agradecer a la doctora Maggi y a la doctora Lázaro que estuvieron en el hospital de Branson preocupada por mi salud sobre todo por mi salud a todo el personal tanto policial como también del CAP de Loma Verde este al intendente de Branson a la gente del hospital a los compañeros de Facu del hospital de Branson a todos ambulancieros camilleros médicos todo a la policía de Branson y bueno y nada y que fue la que gracias a todo eso y al y mirá vos que no sé por qué no sería porque había venido de la morgue no nos dejaban ni siquiera poder agarrar las manitos Facundo tenía unas manos hermosas y no queríamos que no querías que las tocaran así que tengo que agradecer a Gaspar porque lo agarré aparte le digo Gaspar no me podés privar de esto no me podés privar de esto entonces se dice bueno quédense afuera cerraron las puertas y ahora sí y sacaron destaparon las manitos a ver así que le pudimos le pudimos despedir agarrando de las manos que era lo más lindo que tenía y agradecerte a vos agradecerte a vos por darme esta oportunidad y a toda la gente y amigos a todos los que están constantemente apoyándome llamándonos de Manmariana gente de Rancho de Bransen de Loba Verde de La Plata de Chascomú de Bahía Blanca de Córdoba de todos lados de todos lados mire de personas que están ayudándonos y apoyándonos de todos lados de todos lados tengo una lista infinita de agradecimiento pero no te quiero y especialmente a vos por darme este espacio te disculpa si fui a Guérango fui a vos a toda tu gente sin ninguna palabra por favor pero quiero que me entiendan está más que más que claro y a veces lo único que podemos hacer es silencio ante el tamaño hecho y ante la comprensión que generan tus palabras tu tu situación y la de Mariana mandarles un abrazo enorme sabés que permanentemente hemos estado con ustedes con el silencio con el respeto con la distancia pero cerca apretados en el sentimiento común porque los conocemos desde siempre y sabemos creemos saber más o menos lo que están viviendo aunque naturalmente esa brasa de la que vos hablabas al principio solamente la sentís vos y el calor de esa brasa la siente tu cuerpo y Mariana nosotros creemos imaginarlo pero debemos estar lejos de la misma siempre a tu disposición Fernando para lo que necesites a la norma y pedirle disculpas a toda tu gran audiencia si en algún momento se sintieron que faltó respeto algo por decirlo pero hay veces que no me puedo medir lejos lejos de eso hasta muchas gracias hasta la justicia hasta la justicia gracias chao Fernando Fernando Cot veterano de guerra de Malvinas vecino destacado de Loma Verde el padre de Facundo que desde algún lugar del cielo debe estar sumando su voz también para que la justicia le traiga un poco de paz un poco de calma a estos padres que se quedaron sin motor como dice Fernando para seguir circulando por la vida